El gobierno de Perú hizo un llamado al diálogo entre Ecuador y México para que resuelvan diferencias. El gobierno del Perú a través de la Cancillería rechazó toda transgresión a las normas internacionales en referencia a la irrupción a la Embajada de México en Ecuador para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien había accedido a un asilo político. Asimismo, lamentó la situación generada entre Ecuador y México e hizo un llamado a ambos países a que superen este impasse y resuelvan diferencias a través del diálogo, conforme a los mandatos del derecho internacional y al espíritu de integración latinoamericana. Mientras tanto, México ya anunció el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador tras el atropello ocasionado el pasado 5 de abril. Escuchemos a la prensa peruana y veamos lo que tiene que decir. En el que reside toda la relación internacional, que es la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Ahora bien, el gobierno del Ecuador es consciente de que ha producido estas violaciones, porque adicionalmente viola el artículo 381, si mal no recuerdo, es un código civil que prohíbe esta intervención en el caso de las embajadas. Consecuentemente, estamos frente a un caso en el que la posible solución debería implicar, a mi juicio, tres elementos. En primer lugar, el gobierno del Ecuador tiene que entregar al ex vicepresidente al gobierno de México en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y de las de su propia ley interna. Con esta decisión se reconduciría el proceso de asilo, porque evidentemente se tendría que autorizar su traslado a su lado de México. En segundo lugar, el gobierno del Ecuador tendría que dar una expresión general de filiación con el respeto del orden internacional, lo que también es para su propia conveniencia. Y en tercer lugar, yo creo que como la justicia interna ecuatoriana considera que el ex vicepresidente debe ser sometido a los procedimientos internos, creo que debería el gobierno del Ecuador enviar de inmediato una solicitud de filiación al gobierno de México. Pero el ex vicepresidente se encuentra ahora... Es decir, no está en sede mexicana. No, no, está detenido en la administración ecuatoriana. El gobierno ecuatoriano lo tendría que entregar. Lo tendría que entregar. Es la única solución. Pero Andrés Manuel López Obrador va a aceptar luego la extradición. No, no, no. Yo creo que no les aceptaría, pero la extradición es un recurso interno del Ecuador de acuerdo a sus normas legales. Y la idea es, a mi juicio, que la solución reintroduzca todo lo que está pasando en el cauce legal constitucional del Ecuador y en el cauce legal del derecho internacional. Han faltado el respeto a México. Le pedimos a Ecuador que devuelva al ex vicepresidente. Se van a perder y Ecuador quedará mal internacionalmente porque están enfrentando a México. Hay una violación flagrante de normas esenciales del derecho internacional. Y además, se ha violado la protección diplomática de los funcionarios de la Embajada Mexicana, a quienes inclusive se les han infringido lesiones personales. Entonces, el asunto es un poco más grave. Sin embargo, la diplomacia está para solucionar toda situación por más compleja y que en principio sea muy difícil. De acuerdo al mensaje de la Cancillería, la administración de la presidenta peruana, Dina Boluarte, rechaza toda transgresión a las normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que garantiza procedimientos de buena convivencia entre los Estados. De esta manera, el Estado peruano se mantiene respetuoso de los principios y normas del derecho internacional y a la solución pacífica de las controversias. Por último, lamentó la situación tensa que se vive entre ambos países e instó a la solución de conflictos de forma pacífica. Así es amigos, esta crisis que dio inicio a Ecuador se ve que no tiene cuando acabar por la toma de decisiones de un mal gobierno ecuatoriano y un presidente que por lo visto está siendo demasiado egoísta con su comunidad. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima.